Ella no sabía cuánto la necesitaba Por eso se marchó, más grande otra razón no pudo haber Si mis ojos le decían cuánto la amaba Mi llanto apareció al ver que se alejó sin comprender Qué silencio ha quedado todo en mi vida Qué vacío tan grande ha dejado en mí Hoy la extraño y la busco por todas partes Pregunto y no encuentro una razón por qué me deja así Ella no sabía cuánto la necesitaba Señor dame valor para seguir sin ella hasta el fin Música Qué silencio ha quedado todo en mi vida Qué vacío tan grande ha dejado en mí Hoy la extraño y la busco por todas partes Música Ella no sabía cuánto la necesitaba Señor dame valor para seguir sin ella hasta el fin Música 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 Música